Enamorado e ilusionado, embelezado y desesperado No me lo creo como he quedado, y hoy sigo estando muy enamorado Pues sí, es así, así de claro, extraños los besos que pasaron Hacer un recuerdo y quedaron, aquí en mi corazón, estacionado Y nunca podré decir que no hay amor, amor como el que tuvimos los dos Tus caricias, tu piel son el sabor Han quedado marcados hasta el olor Enamorado e ilusionado, embelezado y desesperado No me lo creo como he quedado, yo sigo estando muy enamorado Es un castigo que un día ha llegado, que se perpetúa siempre a mi lado Siento tu cuerpo aún en armonía Tú me acompañas en la lejanía Me están faltando aquellas sonrisas Y esos paseos por la cornisa Y lo mismo tranquilo te necesito Solo estando contigo todo es bonito Enamorado e ilusionado Embelezado y desesperado No me lo creo como he quedado Sigo estando muy enamorado